Título de la obra Familia satelital Autor Evel Garcés 1985 Técnica esmalte sobre cartulina Medida de la obra 22 cm x 30 cm Obra a la venta Familia satelital Autor Evel Garcés 1985 Solicito el apoyo de editores, galeristas, instituciones de arte y cultura para la difusión de mi obra Gracias por mirar el video, dar like, compartirlo y suscribirte a mi canal Evel Garcés en Youtube